Siete minutos, la licenciada Cristian Estrada Sánchez está con nosotros aquí, quiere plantearnos un asunto que ya antes ha planteado, ¿Verdad? Asuntos ahí en el ICET. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenida, buenos días. Hola, Hugo, buenos días, buenos días a los radioescuchas, gracias por este espacio, pues aquí, continuando con el proceso de mi menor hijo, Jesús Felipe Marín Estrada. ¿Qué nos traes ahí? Para que nos cuentes, trae una carpeta. Sí. Todo el expediente, ¿Verdad? Bueno, acuérdate que soy investigadora y pues no puedo dejar de hacer mi trabajo también en lo personal cuando compete sobre todo a mi familia. Claro. Aquí traigo todas las evidencias del procedimiento que mi hijo inició ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el ICET, para promover un juicio, él es quien promueve, quiero dejar eso claro antes de empezar a hablar, él promueve su derecho a la educación en los tratados internacionales de los niños, los niños tienen derecho a eso y la constitución también les confiere ese derecho. Entonces, Jesús Felipe Marín Estrada, en su pleno derecho, inició un proceso en el cual yo soy su tutora. Claro. Como está pequeño, pues por supuesto. ¿Cuánto sueño ha sido tu hijo? Cinco años. Aquí está por cierto. Aquí está, sí, porque pues tenía que ir a la escuela porque el Sandy trabaja hoy y mañana, sin embargo, pues yo quise que él esté porque estoy promoviendo en mis hijos la cultura de la legalidad. Yo creo que en ese marco las familias tabasqueñas debemos empezar a educar a nuestros hijos también. Entonces, pues aquí tengo las evidencias de cuando fue, inicié el proceso, el 16 de enero, que le presento mi renuncia a la directora del ICET y ahí le menciono que los derechos de mis hijos según el tercero constitucional deben ser respetados. Lo preinscribo el 7 de febrero, él está en la escolta, es un niño sano, un niño inteligente y el 12 de julio de decido apoyarlo en este proceso. ¿Por qué? Porque él presentaba un cuadro de tristeza, yo guardé su uniforme de la escolta y él comenzó a llorar y me dijo, mamá, pero si yo quiero seguir yendo a esa escuela, no, pues ya no vas a ir. Busqué muchas opciones, en julio me avisan, lo preinscribo en febrero, ya ves que en febrero son las preinscripciones. En julio me dicen que no, no había dónde buscar, ya estaban todas llenas, para una particular no nos alcanza, entonces comienzo a ver actitudes en él de tristeza, desánimo, entonces le pregunté, le digo, oye, ¿quieres seguir estudiando en esa escuela? Me dice, sí, es que ahí están mis amigos, esa es mi escuela, ese es mi uniforme. Ya hablan, ya se expresan y entonces decido apoyarlo y decido iniciar este proceso, sus tíos también deciden apoyarlo, pues son abogados, entonces yo como unicóloga, que les enseño en el aula, Hugo, pues a defenderse, a investigar, entonces en este camino y en este proceso, el licenciado Eugenio Amat, el magistrado de la primera sala, de lo que antes era el Tribunal de lo contencioso administrativo, pero hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa, fue quien inició todo este proceso, le tocó a él en la primera sala, le otorga a mi hijo la suspensión, es decir, le dice a la autoridad, oye, momento, el niño tiene derecho a la educación, permítelo ingresar al CENDI, porque ya me lo habían prohibido, en esa situación y como él me otorga, le otorga a mi menor hijo, y a mí como su tutora la suspensión, pues el 7 de agosto le notifico a la directora del ICEN, del del ICET, y a la directora del CENDI dos, entonces ellas se niegan, vuelvo otra vez a la primera sala con Eugenio Amat, no han cumplido la suspensión, les dice, aquí, bueno, ahí al revés, puedes leer también, ¿verdad? Sí, sí, te prometo que sí. Ah, bueno. Una habilidad que se adquiere. Yo sé, yo sé que sí, tú eres excelente, fuiste mi alumno. Entonces, él sigue el proceso en la primera sala con Eugenio Amat, ellos contestan y dicen, bueno, en base a lo que tú dices, yo voy a respetar la suspensión, y aquí en la credencial del de acceso al CENDI, que no me la querían dar, pero ya luego me la otorgaron cuando llego con los documentos, pues me comienzan a poner una leyenda donde la prescripción se da por la orden del licenciado Eugenio Amat, bueno, de la primera sala. Voy a derechos humanos en donde, por cierto, no me han resuelto nada, y a mi hijo, mi hijo fue discriminado en este CENDI, se le prohibió el acceso, eso no fue tomado en cuenta. En derechos humanos estatales me dicen que, que pues como estoy llevando un juicio por la vía penal, este, entonces, pues, en proceso judicial, pues dicen que pues ahí se me va a resolver, y le digo, bueno, pues ustedes son una instancia que pueden pronunciarse a favor de los derechos de mi hijo. Independientemente del otro. Así es, entonces, ahí lo valora la psicóloga, y la psicóloga resuelve que mi hijo hasta ahora, dice hasta ahora, no impresiona trastorno, no presenta absolutamente, siente cierta nostalgia, pero como el niño fue inscrito en el CENDI, a través de la autoridad, pues el niño comenzó a retomar su vida de manera cotidiana, y es lo que sugiere la psicóloga, que siga en un proceso y en una actividad cotidiana normal, la supremacía de mi hijo es su derecho a la educación, eso es lo más importante, y no de él, de todos, y eso lo deben de escuchar los padres de familia, todos los niños tienen derecho a la educación, en Tabasco y en todo México, y en todo el mundo, porque es un tratado internacional. Entonces voy a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues porque aquí no ha procedido nada, lo de, en futuras fechas. También fui al Congreso del Estado, en el Congreso del Estado pasó a la Comisión de Educación, la Comisión de Educación a través de la diputada María Luisa solicita al Secretario de Educación, Ángel Eduardo Solís Carballo, ellos contestan y dicen que como la directora del CENDI les dice que el niño ya está inscrito, pues no hay ningún problema, ahí quedó la cosa. Entonces yo sigo mis procesos en el Congreso del Estado, ¿por qué? Porque todos los burócratas que tienen hijos trabajando en el CENDI tienen derecho a que sus hijos concluyan los estudios allí. Lo mismo que pasaría si te despiden del ICET y tú tienes un proceso de salud de, no sé, un tratamiento sobre cáncer, hemodiálisis, no es posible que te, o un familiar, no es posible que te despidan y tus hijos queden en total indefensión o tu proceso de salud quede en total indefensión. El Estado tiene el derecho y la obligación de preservar y de cuidar a través del ICET, de la figura del ICET, los derechos de los niños y los derechos de la salud. Entonces, por eso acudí al Congreso. El Congreso tiene que legislar sobre eso y en derecho a los burócratas, a sus hijos y a las familias de los burócratas. Y eso también lo deben saber los ciudadanos. Entonces, ya en este, en este proceso, seguimos, sin embargo, el 17 de octubre del 2017, se me notifica que, de acuerdo a lo dispuesto en el colegiado que tienen los magistrados, el magistrado de la primera ponencia, licenciado José Alfredo Celorio Méndez, a efectos de esta denuncia que yo puse, debe formular el proyecto de resolución respectivo. O tiene la capacidad, es incompetente, no sabe, desconoce del asunto, o esto es un asunto de Estado. Claro que no. El Eugenio Amar tenía todo el conocimiento de este proceso que se había iniciado y que había iniciado mi menor hijo. Sin embargo, no sé si te acuerdas, renuncia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo esta persona, el licenciado José Alfredo Celorio Méndez, pero a los cuatro días, pues toma protesta como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. La misma perra, nada más que revolcada de otra manera. Primero estaba volteada a la de izquierda y ahorita está volteada a la derecha, ¿no? En el mismo lugar, pero con otro nombre. ¿Por qué esta persona toma este, este, el caso de mi hijo? Tengo aquí en mis manos grabaciones de cuando él me hostigaba y él me acosaba, cuando trabajaba yo en gobierno del Estado. En aquella ocasión yo le pedí a mi jefe, licenciado Juan Carlos Castillejos, que por favor no me permitiera tener contacto con esta persona. Yo trabajaba en la radio también, en el Heraldo de Tabasco y en Extra, entonces mi jefe en aquel entonces, José Carmen Chableros me decía, bueno, ¿qué hace ese hombre tantas horas allá afuera? Le digo, no sé, yo ya le dije que, que pues yo no quiero nada con él, que, que una amistad nada más, lo conocí por cuestiones de trabajo y, y pues, que, que no me moleste, ¿no? Estos audios, el primero de ellos, que lo presentaré entre las autoridades como evidencia, estos audios, en el primero de ellos dice sobre cuando él me decía que tenía un problema de salud y que la culpable era yo, yo no sabía de qué. En el segundo audio, que por cierto, yo me trasladaba en aquel entonces, que fue como en el dos mil cinco, dos mil seis, a una gira de aquel entonces, el ex gobernador, el gobernador de aquella época. Yo iba con un, en una van con varios compañeros periodistas, Alfredo Calderón, Marichuy, Enrique Muñoz, Jacinto López, y entonces él me, me, me marca el teléfono, contesto, y él me dice que tenía un problema de disfunción eréctil, que yo era la culpable y que se iba a Cuba, y que ella se lo iba a resolver. Le dije, ay, pues me da mucho gusto, le digo, este, qué bueno, porque ya me vas a dejar en paz. ¿Por qué grabé estos audios en aquel entonces? Porque yo le notifiqué a mi familia lo que sucedía, y por tanto, ellos me dijeron, bueno, necesitamos evidencias, por eso contestaba. Entonces, yo él siempre le decía que yo lo único que quería era una amistad con él, sin embargo, él insistió, y de esto saben personas muy cercanas a mí, tengo testigo de esto, y esta es una de mis evidencias, además de mis testigos. Pero no solo eso, Hugo, el acoso, el hostigamiento sigue, porque mi sobrino, Carlos Mario Estrada López, ahí hizo sus prácticas, yo no sé por asales del destino, sus prácticas como abogado cuando estaba egresando de la universidad, y lo despide. Pero tampoco ahí queda el asunto. Mi hermano, Carlos Mario Estrada Sánchez, a través del despacho jurídico que tenemos, él ha promovido como más de 40 o 50 procedimientos a través del Tribunal de Justicia Administrativa, y antes a través de lo contencioso administrativo. Todos, todos, Hugo, los ha perdido ahí, en esa instancia, por responsabilidad de José Alfredo Salorio Méndez. Sin embargo, todos, todos los ha ganado en el Tribunal Federal, en los juzgados federales. Lo mismo sucede con el asunto de mi hijo. Yo no dudo que él ha de querer que yo vaya a verle, o que yo vaya a su oficina, porque esa es la actitud que él siempre ha tenido, muy ególatra, muy vanidoso, y de hecho, cuando hablaba conmigo, no, pues yo soy presidente del colegio de abogados de yo no sé qué, y que no sé qué, y le digo, bueno, pues yo vengo de la UDLA, le digo, yo viví en Estados Unidos, le dije, y soy, trabajé con Luis Illán, y él como que comenzó a sentirse un hombre superpoderoso al ver que una mujer como yo la podía pretender o la podía tener. Las mujeres tenemos derecho a decidir con quién estamos y con quién no, y también sobre nuestro cuerpo. Ningún hombre tiene derecho a eso, y mucho menos él. Hoy tiene poder, Hugo, hoy tiene poder, y este tipo de acosos y este tipo de hostigamientos no lo sufro nada más yo, lo han sufrido miles de mujeres en el estado de Tabasco. No es la primera vez, Hugo. Fíjate que cuando pasó lo de Walter Meade Treviño, si te acordarás, que me acusó de narcotráfico y delincuencia organizada a mí y a mí, a toda mi familia, y asume un cargo público con Humberto Domingo Mayanz Cannaval en la Secretaría de Gobierno en aquel entonces, ese fue el motivo por el cual este hombre me persiguió, me acosó y me hostigó porque le dije no a una solicitud de tener una relación sexual. Lo mismo me pasó en el Congreso del Estado, trabajé solo nueve días, cuando Escayola me dice, José el Carmen Escayola me dice, que yo ya tenía que irme porque los de arriba le estaban pidiendo mi cabeza, yo creo que Dios no, porque Dios me ha bendecido toda la vida, gracias. Entonces, cuando yo le digo que me voy, me dice él, bueno, dice este, pero lo podemos resolver entre nosotros, solo tú si yo llegamos a un arreglo, no, pues no, como crees, ¿no? Y lo mismo me pasó con un ex suegro que tuve, igual, y le voy a decir a mi hijo y a toda mi familia por la memoria de mis hijos que voy a acabar contigo si tú no tienes una relación sexual conmigo. Entonces, no es posible que hoy José Alfredo Solorio Méndez, quien es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, ocasiona un daño colateral a mi hijo. No soy yo quien presenta esta demanda y quien inicia este proceso, yo soy su madre, soy su tutora, es él quien está poniendo la demanda. No es posible que todos los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa estén de acuerdo a esto, yo estoy de acuerdo a él, bueno, él porque está enojado, sentido y con sus calenturas hormonales de bragueta, pretende resolver el asunto de mi hijo. Pero no soy yo en cuestión la que está aquí, Hugo, es mi hijo, son los derechos de mi hijo. Entonces, no voy a permitir que esto suceda ni que se violenten mis derechos como mujer, ni los derechos de mi hijo. ¿Qué pasó entonces? Seguimos en el procedimiento, seguimos en el procedimiento y él decide a través de su poder y de aplastarme y de acosarme y de hostigarme a través del asunto de mi hijo. Él decide que, pues, se respeta el derecho a mi hijo a la educación, pero le deja y le confiere el derecho a Lisette de cobrarme una cuota. Esto es ilegal, Hugo, y esto es inconstitucional. Una prueba más de que lo que él quiere es aplastarme y sobajarme porque yo no accedí a sus pretensiones sexuales o amorosas. Entonces, el Lisette no tardo y perecioso me cobra una cuota de 40 mil 204 pesos, pero a mí en ningún momento ningún magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa le ha contestado a mi hijo, me ha contestado a mí, cuando en realidad le deben de contestar a él y a mí como tutora de él, en la figura de su tutora. Entonces, ¿De eso se combatió, supongo? Por supuesto, pero no leen, no leen, no investigan y en el 2014 se inició un proceso en el mismo CENDI II por el pago de cuotas. Se ganó a través de la señora Clara Pérez Díaz, que promovió un juicio a favor de sus hijos. También hay un juicio de amparo por un abogado de apellido Ken, que lo promovió a favor de su hija por el cobro de cuotas en el mismo CENDI II del ICEN, con el expediente 399 diagonal 2015. También lo ganó. ¿Y qué dice y bajo qué artículo y qué norma se establece que está prohibido que en el ICEN se cobren cuotas? A través del artículo 27, fracción 12 del inciso G, que dice que es anticonstitucional que en los CENDIs de escuelas públicas se cobren cuotas. Yo estoy de acuerdo, Hugo, que los padres de familia, yo he pagado la cuota de padres de familia, participo en las rifas, yo les doy que cipa un chicle, hasta un peine para piojo les he comprado. Todo les apoyo en el ICEN, porque no es para beneficio mío, es para beneficio de los niños. De hecho, invito a los padres que ayuden a las escuelas. Hay carencias, pero lo que yo no estoy de acuerdo es en algún cobro de cuota por una autoridad cuando esto es anticonstitucional, sobre todo en escuelas públicas. Seguimos el proceso. La semana pasada, Hugo, me notifica, porque me fui al amparo a través del Tribunal Judicial de la Federación, en los juzgados federales, el juez tercero de la sala y el juez cuarto de la sala de los juzgados federales, radicados aquí en Villahermosa, nos otorgan la suspensión. Ganamos el amparo. Esto todavía no termina, Hugo. Es un proceso que va a seguir. Le solicitan al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa que detenga todo y que a mi hijo no tienen por qué cobrarle cuotas. Mi hijo tiene que seguir estudiando en ese CENDI y sin que le exijan absolutamente ningún pago de ningún tipo, porque él tiene derecho a la educación. Él sigue estudiando, ¿verdad? Él sigue en el CENDI. Estoy vigilando mi esposo y yo, aquí está mi esposo y mi hija María el Carmen. Ellos me han apoyado siempre. Estamos vigilando que no lo vayan a ningunear, que no lo vayan, pues lo digo así, pero para que, yo sé que hay niños que nos están escuchando. Yo sé que hay niños. Entonces, ¿qué me preocupa? Yo solicito la intervención del secretario de gobierno del Estado de Tabasco. José Alfredo Celorio, que hoy ostenta un cargo como presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, está utilizando lo que hace muchos años yo le dije no a un acoso o un hostigamiento sexual para amedrentar a mi hijo y para violentar los derechos de mi hijo. Por lo tanto, pido la intervención del secretario de gobierno. El gobernador y la esposa tienen cosas más importantes que ver que una calentura hormonal de bragueta de un presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. No voy a permitir que los derechos de mi hijo sean violentados. Soy su tutora y apelo al derecho de él. ¿Por qué tengo miedo, Hugo? ¿Y por qué pido la intervención del secretario de gobierno? Porque José Alfredo Celorio se ha mofado y ha hecho alardes en fiestas donde algunos de mis hermanos han acudido, de que él es muy amigo del presidente del Congreso del Estado, José Antonio de la Vega. De hecho, ahí tiene dos inicios de averiguación y dos procedimientos. Uno por el caso del Sport City y otro por desconocer la justicia administrativa de un ciudadano que también interpuso una queja. Además de la mía que también debe interponer. Además de también las demandas por daño moral. Yo soy una mujer casada y no es posible que este hombre ande diciendo que tuvo una relación conmigo sentimental cuando fue solo una pretensión amorosa, a la cual yo dije no. También él ha hecho alarde de que es muy amigo del del fiscal del Estado y Valenzuela Pernas, del maestro. Entonces y de y también de que él es muy amigo del licenciado Fermín Pérez Montes, quien atiende el área jurídica del gobierno del Estado en alguna de las áreas. Entonces me estoy enfrentando al acoso, a otro monstruo, el cual enfrenté con Walter Germán de Treviño, en la época de Granier. Me estoy enfrentando a otro monstruo, el cual tiene poder y desea aplastarme a mí y a mi familia. Tengo miedo, Hugo, de que después le inventen, ahora le van a inventar a mi marido que es el jefe de la banda, que a qué se dedica o que yo ya subí de nivel en el narcotráfico, que o sea, tengo miedo de que mis hermanos que son abogados, que realizan y que trabajan dignamente, sean hostigados y amedrentados también. Mis sobrinos estudian derecho. ¿Qué les espera? ¿Toparse con este tipo de gente? ¿Mujeres acosadas porque hay hombres en el poder? Ya estoy cansada de esto, Hugo, y no lo voy a permitir, ni en mi persona, ni para la persona, ni los derechos de mis hijos. Cristian, tenemos que avanzar en el programa. Hay un corte del Instituto Nacional Electoral que nos aguarda. Te pido que nos mantengas al tanto de todo esto y pues como siempre están los micrófonos abiertos. Por supuesto que sí, aquí estaré. Te lo agradezco mucho y las mujeres somos mayoría. Debemos defendernos. Gracias a Cristian Estrada por su presencia aquí entre la reportaje. Regresamos enseguida nosotros.